Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a mi Señor, yo entraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su chacos frescos para adorarte.